Saludos Comencemos ¿Se recuerdan de Dukun? Para los que no se acuerdan, este fue un juego creado y desarrollado por Nintendo Y fue lanzado en 1984 junto con Mario Bros Este se trata de un patito que vuela mientras que el cazador le dispara con una pistola virtual Si comparamos este juego con la protesta de nuestro país Los patitos representan a los chamos desorganizados Mientras que las ballenas, guardias y colectivos representan al cazador Aunque seas la persona más ágil, mi pana Si te expones sin cuidado, los esbirros te acabarán sin tener que esforzarse Nuestros soldados de Franela son personas con un valor incalculable Saber que debes enfrentarte una bala sin siquiera un chaleco te lo va a entender todo Pero entre la valentía y la falta de conciencia hay una delgada franja que se limita por las estrategias Son ellas las que nos permiten de forma organizada subsanar las vicisitudes que están siempre en nuestra contra Si en esos momentos difíciles te dejas llevar por la adrenalina y te aceleras, mi pana Tienes grandes posibilidades de ser presa fácil de estos esbirros Antes que nada, te hablo un guerrero de la calle que ha visto como la desorganización y la falta de estrategia nos hacen vulnerables Para continuar en las calles debemos mantener el número de heridos y muertos lo más bajo posible Esto se logra con organización Cada zona es diferente y a cada una se le debe aplicar su propia estrategia Sin embargo, existen tres puntos los cuales todos tenemos que estar en la misma página a lo largo del país Punto número 1. Posiciones En una guerra, cada persona tiene una función específica Cada grupo de choque debe tener guerreros cubriendo los siguientes puestos A. Posición de escudero Esta persona es la punta de la flecha ya que tiene la importancia de salvaguardar no solo las demás posiciones sino también a sus compañeros Tres o cuatro delante por célula es suficiente Delante de este no debería estar nadie ya que son tu protección Estos deben coordinar los movimientos y cambiar de dirección sin romper la postura B. Posición de lanzador Esta persona genera y repele daño siendo de mucha importancia ya que protege al grupo de no quedar asfixiado Su trabajo es regresar todas las bombas que caigan detrás de la línea de los escuderos C. Posición de artillero Esta es la persona que usa la china, fuego artificiales, ondas y otro mecanismo de distancia Su trabajo es atinarle a los que están disparando y a los que usan drones Toman fotos y revelan nuestra posición D. Posición de reportero Su función es reportar cada batalla ya que es nuestra herramienta fundamental para poder documentar nuestra lucha y exponer al régimen Sin la posición de reportero este video no fuera sido posible Pero es importante recordar que en dichos videos debemos evitar capturar la cara de aquellos que luchan contigo o a tu alrededor E. Posición de estratega Esta persona está encargada de manejar y dirigir al grupo desde una vista superior Esta persona no está al frente pero maneja y comunica la información clara a su grupo a través de walkie-talkie desde el punto más alto Si en cada grupo de choque tienen estas posiciones, nuestros avances serían exponenciales Es importante que cada una de estas posiciones estén cubiertas Punto número 2 Confrontación ¿Cómo le ganas a un enemigo que te supera lógicamente? Los esbirros del régimen podrán tener las armas pero su debilidad cae en sus números Ellos no tienen la cantidad suficiente y necesaria para poder acosar a todo el país al mismo tiempo Por ende, debemos priorizar nuestra seguridad en las calles para que la cantidad de guerreros activos siga subiendo sin heridos ni muertos Es necesario utilizar nuestros números a favor y luchar de manera más organizada y segura Evita activarte delante de cámaras o personas de las cuales no estés seguro que puedan ser sapos Además trata de llegar al choque sin marchar Esto te agota físicamente y te hace presa de cooperantes infiltrados que estén tomando fotos y documentando todo Estate cerca pero no al lado de la sociedad civil directamente Cuando escuchen la represión será el momento de activarte y ayudar a todos aquellos que lo necesiten Al recibir bombas lacrimógenas no intentes atajarlas, espera que caigan Recuerda que son materiales que podrían fracturarte la mano por la velocidad a la que vienen Yo te recomiendo pisarlas una vez estén en el piso para sostenerla Y luego lanzarlas fuera del perímetro donde están tus compañeros o personas de la sociedad civil Lanzarle piedras y monotos ciegamente a las tanquetas y ballenas no tiene sentido Ellas están preparadas para resistir eso Deja administrar tu logística, no lo gastes todo Espera el momento indicado que llegará Ellos están esperando que los carros blindados reciban todo el daño para luego arremeter Lo más efectivo sin duda es lanzar bombas de pintura a las ventanas Ya que le cortas la visión madera con clavo o miguelitos a sus cauchos Las molotos deben darle foco a los cauchos y las partes bajas de las unidades al igual que la tracción Atravésalas con tubos si puedes Es importante atacar estas tanquetas por los lados, nunca de frente ni por detrás Los esbirros no durarán en atropellarte si pueden Las molotos son efectivas en cantidades contra las motos Dale agüita de azúcar Espera a que se acerquen y le tiendes una emboscada Con tu barrica adelante tendrán que buscar un camino Es allí cuando deberás usar las molotos Recuerda, administra tus insumos Uno o dos no hacen efecto De cinco en adelante sí Si nos cuidamos los unos a los otros no hay régimen que nos pueda frenar Punto número 3 Comunicación La principal desventaja que tiene tu enemigo Es que tú puedas conocerlo y saber el alcance que pueda tener Hoy más que nunca es necesario tener una línea de comunicación intacta No solo entre los guerreros Sino también entre los guerreros y la sociedad civil Si un obrero va a pintar una pared Él necesita saber el color y el tamaño de la superficie Si nosotros queremos controlar una calle necesitamos saber la geografía de la zona El movimiento de los esbirros Investigar en las redes dónde están, cómo están y por qué actuaron Según su posición y los movimientos que pudieron haber hecho Durante la noche anterior antes de la protesta convocada Planifique y organiza tu zona Recuerde que la sociedad civil te apoya Ten en mente que trabajar solo te convierte en un ave expuesta Coordínate con tus compañeros y trabajen en conjunto Ninguna posición está completa y siempre un relevo te ayudará a recuperarte Si todos nos ponemos en la misma página Nada va a impedir nuestro avance Recuerde que contamos con mucha gente que trabaja con el régimen Pero secretamente están esperando el momento perfecto para desafiar al tirano Mientras controlemos las calles seguiremos avanzando Para Venezuela hermano, tú eres valioso Además de ser un prócero de la nueva independencia Eres indispensable para poder levantar este país Por lo que no puedes permitirte que los asesinos de este régimen te neutralicen Estamos al lado correcto de la historia Dios está con nosotros Desde Caracas, Anónimo Sabiduría Ten en 10 Y la gente de Gato Venezuela Recuerda Somos Anónimos Somos Legión No olvidamos No perdonamos Como caballeros de Dios andamos en esta lucha heroica contra el tirano Como caballeros de Dios andamos en esta lucha heroica contra el tirano